Minutos de miedo vivieron habitantes de Horizontes del Sur durante la tarde-noche del pasado sábado, y es que en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Arquitecto y Arquitecto Luis de la mencionada colonia, una mujer encontró sin vida a su pareja sentimental. De inmediato se realizó el reporte al sistema de emergencia 066, por lo que las autoridades montaron un fuerte dispositivo de seguridad en el lugar. El cuerpo de un hombre de quien no se proporcionaron más características estaba sobre la cama y las autoridades no encontraron huellas de violencia en él.